Bueno, nos encontramos acá en Portolacruz a la premiación de hoy, bueno, nos invitaron para acá, que es sabroso, es cuando te pagan y te pagan por algo que te gusta hacer, de verdad, eso es doblemente sabroso, nos encontramos en Portolacruz, acá en el Paseo Colón, de verdad, bueno, dándole gracias, todo el tiempo dándole gracias a Dios, es todopoderoso, es el jefe, el propio, ese es el eterno, nuestro Señor Jesucristo, tú sabes quién es, Pana Pedro Lárez, desde Portolacruz, Lechería.